Amigos bienvenidos a una parte más, esta es la tercer parte, en la anterior ya nos llevamos este de 50 así que pues no se sigue dando al de 100 porque se sigue regresando, vamos a mejor darle al de la derecha para llevarnos estos otros 50 e ir acomodando el de 500 para llevarnos, mientras el de 200 sigue avanzando así que pues bueno, aquí vamos a echarle, ya saben que estamos de regreso en esta página y como tuvimos mucho tiempo sin subir videos quizás no nos vaya tan bien en vistas, en compartidas así que lo que puedan apoyar se les va a agradecer a muchos, amigos, muchísimo y ya regresamos y si va mucho apoyo pues vamos a empezar a darle a las máquinas de 10 y vi una de torre pero de monedas de 10, si quieren que le intentemos apoyen muchos esos videos y vamos a jugar en esa de torre de 10, a ver que tal va, vamos a verlo nomás y solo que yo vi en esa del medio, aquí está más complicado que caigan bien al parecer por lo visto en el lado derecho voy a tratar de empujar más vámonos ok, estamos cerca, amigos uy, avanzamos muy bien, eh ahorita que caiga todo esto, a ver si avanza el de 500 no, el de 500 está arriba de unas monedas que tenemos que quitar primero, eh si no, no vamos a poder avanzar, chido vámonos a ver si con esto logramos tumbarla a ver si con esto logramos tumbarla pensé que iba a caer mucha más moneda, eh a ver una moneda doble, a ver si con esto logramos que caiga no, solo que yo vi en una a ver otra doble bien, esa cayó perfecta con esta tumbamos no, también falta vámonos una más no, se quedó bailando, amigos vámonos a ver si con esto a ver si con esto bien, vámonos triple no cayó nada pensé que iban a caer más vámonos vámonos ok, cerca ay no, ya empezamos a caer mal pero bueno, sirve que si hace avalanche, eh que hace ratito que no hacemos una avalanchita eso nos va a ayudar a empujar más el billete de 500 para ver si podemos quitar las monedas de abajo de ese que si se ven más complicadas, la verdad aquí vamos una más bien, uy, cayeron muy bien, eh ya vienen todas estas una más una más creo que ya, creo que ya sacamos las monedas de abajo de 500, eh a ver si vemos que avance no avance, eh del lado derecho como que no avanza mucho está difícil nada, una más bien esta se ponen en forma de escalera pero ahorita que se acomoden ok, sacamos cambio bien se tienen que acomodar estas de aquí amigos me voy a esperar poquito porque si no, aunque bajen más monedas no vamos a poder avanzar y se van a acumular y que se haga una avalancha aquí no me sirve de mucho bueno, mira, doncele ya creo que ya se van a acomodar ahorita así que pues vamos a darle para que empiecen a caer estas de aquí ah, se quedó tambaleando esa amigo que no la creo va una más uff 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 bien doble moneda avanzamos uy no avanzamos tanto, eh ok, recorrimos el de quinitos eso es bueno eso es muy bueno doble moneda a ver que tal bien avánzala, avánzala ay amigos tan cerca y tan lejos, eh va una más vamos vamos, avánzala bien y sacamos cambiosito aquí hay mucha, una montañota de uy, pensé que iba a avanzar el de doscientos, eh hay una montañota de dinero que me deja avanzar al de cincuenta hay que tomar esa montañota para que el de cincuenta avance y llevárnoslo también vamos a acomodarnos el cambio aquí abajo y aquí vamos triple vámonos bien avanza más avanza más el de cincuenta perfecto y el cambio ya está fluyendo el cambio ya está fluyendo por cambio no hay que preocuparnos amigos es lo bueno de la máquina de peso no te tienes que preocupar por el cambio vamos uno más si fueran las de cien ya se me hubiera quedado ya me hubiera quedado sin dinero estoy seguro vamos vámonos uy vámonos vámonos ay no se dejó ay no se dejó vámonos a ver si con esto uy viene algo bueno eh ay bueno no tanto ah bueno si, si estuvo bueno eh, si estuvo bueno, si estuvo bueno la verdad y el de quinientos ya está acomodadito para empezar a empujarlo comienzas hay que seguir empujando estos billetes de aquí para ver cuan nos llevamos también vamos a echarle de este lado para que vayan avanzando las monedas hacia acá y avance ese de quinientos más rápido y a ver si cae el de doscientos de pura suerte voy a echarle y seguirle echando me dan ganas de hacer una avalancha pero primero necesitamos que el de quinientos cruce el borde si no, no va a servir de nada la avalancha no se deja amigos vamos nada más ahí está avanzamos con el de cien y el de quinientos no avanzó nada eh pensé que si iba a avanzar doble moneda aquí se me cayó en una, no me la creo vámonos, avanza quinientos va avanzando muy lento eh vamos a ver cuánto nos tardamos en llevárnoslo uy, viene algo muy bueno eh avanzamos con el de cien de acá nada pero el de quinientos avanza no, tampoco de verdad pensé que si avanza, vamos viene doble moneda, perfecto ok, ya avanzó el de quinientos, bien vamos a seguirle echando más necesitamos quitarnos estas montañas porque el de cincuenta no va a querer avanzar vámonos ahí viene algo, uy uy, uy, uy bien, no amigos, si se está sacando buena eh, buena morra ya vamos a echarle dos minutitos más amigos va, para que el video dure once ya se ha acabado el cambio del vasito amigos, lo bueno es que está saliendo mucho cambio de acá abajo así que no hay problema no hay problema vamos a darle vamos a darle bien vamos a acabarnos lo que tenemos en el vasito y ya terminamos esta parte amigos ya no más me quedan, vamos a ver me quedan estas monedas amigos, vamos a hacerlas rápido a ver que tal nos va eh, a ver que tanto avanzamos con este vamos a echarlas de este lado, para avanzar de una vez en el lado del medio vámonos y las últimas vamos a echarlas de este lado bien, avanzamos dale uy, que no nos quedan tres monedas amigos ya saben que si les está gustando esta grabación no olviden comentarla y apoyarla mucho porque así veré que hay apoyo en esta página y nos vamos a las de diez eh, directamente en cuanto ve que les está yendo bien a estas máquinas, las vamos a las de diez o a la de torre, ya veremos y la última amigos, no olviden compartir y nos vemos en la siguiente parte, vale hasta la próxima, chao, chao ah, y se fue para allá ok, si ya no había nada más amigos, bueno, en la siguiente empezamos cubrando esta montañota hasta la próxima amigos, chao, chao a la próxima a la próxima